Y bueno, venimos más o menos como viene la inflación, ¿no? De todos modos esperábamos más suba de la que se hizo, pero subió entre los últimos días, 15 días, un 16, un 20%, sobre todo en la merluza, ¿no? Pero las demás cosas más o menos se mantuvieron. Y lo más popular, digamos, en la merluza está en 2.000 pesos, igual que el lomito de atún y el pejerrey, y lo que se movió un poco más también fue el surubi, el pescado de río, en realidad, el surubi, la boga, el dorado, eso fue un poco más incremento. ¿Y en cuánto promedio están ahora? Estamos en un 20, 20%, más o menos, un promedio. Lo que venía costando hace días, 15 días, esta parte, ¿no? Además, ese va a ser el precio ya, el que tenemos ahora va a ser el precio, porque si la demanda es muy grande en Mar del Plata, que seguramente va a ser y van a pedir más, voy a vender lo que tenga, así que no voy a aumentar los precios. Si es que hay aumento, no voy a volver a comprar, o sea, voy a vender lo que tengo. Porque en realidad, apretamos, apretamos a la gente y si no pueden comprar, prefiero vender lo que tengo. ¿Te das cuenta? ¿Los pescados más premium, a cuánto están? El salmón rosado, ese sí tuvo un incremento importante. De 9.900 que estuvo, está en 11.500. Así que también, en esos números se nota más, porque aunque sea el mismo porcentaje, mucha plata. ¿Y a qué se debe a la fecha que aumentan los precios? Yo digo, y lo digo un poco en broma a los proveedores, que los pescaditos deben saber, los peces deben saber que viene semana santa y se esconden, entonces te dicen, no hay pescado, tenemos que... Entonces, por eso te cobran más. Que de todos modos va a remate eso, o sea, si hay mucha demanda, sube. Sube porque se paga más en el remate, nada más. ¿Cómo viene la demanda hasta ahora? No, bien, bien, normal. La verdad que normal, ya hace unos 3 o 4 días que la gente, para no hacer cola en esos días, ya está adquiriendo la mercadería para esta semana. ¿La demanda fuerte para cuándo se espera? Y entre el miércoles a la tarde y el jueves todo el día.